Cómo decirte adiós cuando todo es normal no me has dado ni un solo motivo Cómo decirte que me ha llegado otro amor más intenso y más vivo que nuestro amor Y me siento culpable no mereces más dolor No sé cómo decirte adiós Cómo terminar la relación Cómo contártelo sin dañar tu ilusión No lo sé Cuando estoy junto a ti te lo quiero contar y me falta el valor y me callo Te imagino llorar preguntando por qué cuál ha sido tu trágico fallo Sí, nos llamamos costumbre ya no hay deseo de amar No sé cómo decirte adiós Cómo terminar la relación No sé cómo decirte adiós Cómo acabar esta canción Cómo terminar la relación Cómo terminar la relación Cómo terminar la relación Cómo terminar la relación Cómo terminar la relación